hola qué tal cómo están soy alexander antonio rossi ha asegurado una cosa que me por eso estoy haciendo este vídeo porque me parece muy bien que lo haya dicho estaban hablando en el programa de arroz en la sección de de club social sobre los años que tiene antonio había hablando de desde un principio porque estaban hablando para ponerlo en contexto estaba hablando de la separación de antonio david con olga que ha sido muy pacífica esa separación que ha sido muy ideal no pero en ese caso la comparaban con la separación de antonio david en su tiempo con rocio carrasco y entonces empezó para garcía pelayo que ya sabemos a arrasar y a decir que no porque es muy pacífica este llama la atención que en la época cuando se separó de rocio carrasco se puso así la cosa tan fuerte no se puso más problemática la separación y antonio rossi porque dijo para magasia pelayo pero él siempre estaba hablando de ella y normal que se ha enfadado cuando entró antonio rossi y dijo muy claramente que él es testigo presencial porque la misma rocio carrasco le contó desde un principio que esa separación fue mala según antonio rossi porque rocio carrasco le contaba cosas horribles que hablaba cosas felices más dicho por el mismo antonio rossi que lo acabo de ver hace un momento desde el principio de la separación rocio carrasco habló muy mal de antonio aviv con gente que no lo hacía públicamente lo dijo antonio rossi con esta misma palabra ella no lo hizo públicamente pero si no nos dijo mucho de nosotros nos decía a nosotros y mandaba recados y mandaba cosas para que nosotros habláramos por tanto queda demostrado que esta señora siempre ha hablado y siempre ha hablado aunque no sea en un plató de televisión ha hablado a través de la boca de otro que si es muy sabido que muchos muchos hemos dicho si que haya hablado claro que sí pero ahora que lo diga el mismo antonio rossi que la reconozca porque estaban queriendo poner en ese momento de la conversación con paloma gracia pelayo y trabajo aquí en prato obviamente en el programa de rosa estaban haciendo saber o creyendo o haciéndonos creer mejor dicho que que él es el único que había hablado desde un principio que se separó de rocio carrasco y empezó a dar las apestes y resulta que tal y como lo dice antonio rossi ella desde un principio también empezó a hablar cosas horribles dicho a sí mismo por antonio rossi cosas muy feas sobre antonio david la misma rocio carrasco entonces a lo que entonces mi teoría y la de muchos cobra vida no que es la que antonio david las veces que lo vimos hablando en crónica era contestando cosas que le mandaba a decir ella que que entonces los periodistas claro ella se encontraba por ejemplo antonio rossi porque antonio rossi lo que ha contado es porque se lo ha dicho a ella en primera persona esto que dijo hoy que dijo a mí ella en primera persona me dijo cosas muy feas de antonio david desde un principio cuando me se separaron entonces ella le contaba una cosa por ejemplo y normal que el periodista cuando tenga antonio david enfrente se lo quiera preguntar mira es verdad que tú tal 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 entonces por eso él contestaba hablando de ella pero no es que él llegaba allí hola buena vengo aquí a hablar de rocio carrasco porque entiende es así porque yo vi esos programas crónicas marcianas lo vi este porque aunque no lo parezca tengo 50 años porque muchos piensan que tengo menos y cuando muchos cuando otros que están hablando por ahí este estaban todavía con el biberón ya yo estaba viendo crónicas marcianas entonces yo tengo la prueba visual porque yo lo vi y nada nada que yo soy testigo de más o menos como hablaba antonio david en esas épocas no en esos programas donde lo hablaba y era eso y yo lo vi por eso era mi teoría de que es lo que hacía muchas veces era contestar a elucubraciones que decía rocio carrasco hacia su hacia los contertulios que sean cuando los llamaba por teléfono o los veía por la calle o se encontraba en un sitio le contaba fatalidad del principio entonces no pueden comparar esto se tiene un empeño para la garcía pelayo comparar en la separación de antonio aviv con olga moreno con la de que es pacífica y porque no lo fue con rocio carrasco la separación de la misma manera porque no porque rocio carrasco de un principio ya como vengo contando yo todo este momento ya se empezó a meter con él habla mandaba recados a través y él contestaba en televisión obviamente porque donde más iba a contestar si ella lo mandaba a decir públicamente con algunos tertulianos y periodistas entonces él contestaba y la señora seguía diciendo rediciendo otras cosas este y por eso paloma gracia pelayo pero no se separó igual con olga moreno con pues que no podemos comparar las dos relaciones que esta señora paloma gracia pelayo será periodista lo que quiera pero a veces hace uno hace unos análisis de ciega de ciega porque no puede pensar así se nos puede analizar esa forma obviamente todos los matrimonios no son iguales hay unos que terminan fatal y después la persona se vuelve a casar y éste termina bien entonces lo que se corrobora es que quizá el problema quizá el problema sea rocio carrasco porque fíjate que se separó con olga moreno antonio avi y están de los más felices porque están viendo por el bien común de los chicos de los hijos en común y los este hijos que han estado criando allí entendéis y la hija pequeña obviamente que tienen en común entonces la separación fue abrupta fue fea con rocio carrasco y ésta no y esta nueva separación no entonces no podemos hay con aquella tenía que haber sido igual pero porque si la otra señora ya se ve el carácter que tiene bueno y que es flipante entonces claro ella se ha dedicado toda la vida a demandar demandar demanda desde un principio ya y sigue lo sigue haciendo y demanda a todo el mundo porque quiere vivir tal como se dice por ahí en los especialistas psicólogos dicen que que viene siendo una persona querulante de lo que le gusta es se siente siempre con la necesidad de defender algo con la necesidad de mandar algo y eso es muy feo amigo pues no tiene que compartir este vídeo mucha gente dice queremos ayudarte a que crezcas alexander porque hace muy buen contenido y nos gusta vale yo tengo seguidores muy fieles aquí en este canal tengo seguidores que de verdad que es un placer tenerlos tengo otros nuevos y hay algún uno que otro que son me sabe que son contrarios a lo que yo hablo que en este canal en el aspecto que son que defienden a rocio carrasco a carlota correra a ultranza y obviamente cuando se pasan de la raya mientras opinen con con respeto fíjense que por ahí hay uno que otro comentario de carrasquista y yo no tengo problemas mientras no empiecen a insultar a los demás compañeros a los demás este personas de la comunidad de mi comunidad pues yo dejo el mensaje mientras no es una opinión es decir tiene derecho a opinar pero como cuando vengan a defender que la luna es cuadrada porque rocio carrasco lo dijo y que son somos unos no sé qué los de este canal son unos no sé cuántos pues yo esos mensajes no los puedo dejar como podéis entender claramente este es un canal donde donde reina la paz donde reina la tranquilidad y donde reina la libertad de opinión y expresión siempre y cuando no se nos raye en la vulneración de los otros derechos que ya sabemos los que le encanta poner demanda a su carrasco derecho a vulneración al honor a la intimidad y a injuria calumnia todo eso mientras no se hagan esas cosas pues yo sin problema bueno lo hago hasta aquí ha sido un placer auténtico hablar de este momento la verdad que estaba súper ocupado voy estudiando un rato fui al médico porque me dieron un aparato para poder dormir ya los cuento en otro vídeo para contaros eso eso es aparato que me están dando para la amnada del sueño bueno un beso para todos amigos chao cuídate mucho porque tú vales oro